José Arocena tenía 84 años y ocupaba el cargo de presidente de la Corte Electoral desde 2014. Era licenciado en filosofía y doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ocupó cargos de dirección en la Universidad Católica del Uruguay y en el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Fue profesor e investigador universitario en las áreas de desarrollo regional y local y de análisis organizacional. En 2015 fue nombrado profesor emérito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay. José Arocena fue autor de decenas de publicaciones académicas y de varios libros. Durante su trayectoria profesional fue distinguido con diversos premios y reconocimientos y fue profesor invitado en universidades de Europa y América Latina. Según informaron fuentes de la Corte Electoral, falleció de un paro cardíaco mientras presidía una sesión de ministros de la institución.